En el mundo de Mopsico 100 hay personajes muy poderosos, unos controlan el fuego, otros la electricidad, otros se teletransportan, otros crean clones, etc. Pero dentro de estos personajes hay una persona que sobresale gracias a su gran especialidad, su habilidad de persuasión. Con esta gran habilidad es capaz de manipular a sus clientes, enemigos o aliados. Es un hombre guiado por principios y es muy inteligente social y emocionalmente. Como ya pudieron haber intuido, el personaje del que hablaremos es Arataka Regin, el psíquico más grande del siglo XXI. Hola a todos amigos de Rich and Rip, hoy les traemos un nuevo video de Mopsico 100. No olvides recomendar temas para futuros videos. Ahora si, pasemos a ver las curiosidades de Arataka Regin, el propietario y operador de la oficina de consulta de espíritus y demás. Si mencionamos un dato o curiosidad que no conocías, debes darle like al video. El seiyu que dio vida a este personaje es el japonés Takiro Sakurai, conocido por interpretar a Zombieman en One Punch Man. Las comidas favoritas de Regin son el ramen y el janiku, pero él no tiene una comida favorita en particular. Él es muy débil con el alcohol y se sabe que se desperdicia en un solo agrio de limón. Su hobby es navegar por internet y su especialidad es aparentemente el fraude que brinda consulta. Y su cumpleaños es nada más y nada menos que el 10 de octubre. Su estatura es de 1,79 centímetros y pesa 66.1 kilogramos. Su música favorita es el clásico en su lugar de trabajo. Y su género de película favorito son las películas B, Rated y luego Quedarse Dormido. Él encuentra que todas las personas son iguales, sin importar qué tipo de habilidades tengan. Y por lo tanto, él cree que aquellos con habilidades psíquicas que se autodenominan superiores simplemente están separados del mundo real. Incluso, cuando obtuvo habilidades psíquicas fenomenales, simplemente se burló de ellos porque no eran un gran problema. Rating dijo que posee el cinturón verde en Shaolin Kung Fu y que es lo suficiente hábil en artes marciales como para noquear a la gente. Su diseño es igual al de Saitama y Mo, ¿por qué? Quizás porque pertenecen al mismo creador del anime de One Punch Man, Once Amado One. Esas son todas las curiosidades que pude encontrar de este personaje. Como mencioné al principio, si desconocías alguna curiosidad debes darle like al video. No olvides sugerir temas para futuros videos. No olvides comentar el ataque especial de Raging que más te haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Su amigo Massive Music se despide. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!